En el vídeo de hoy, una cocina negra, un cocinón como un camión. ¡Hola, cocinillas! ¿Cómo estás? Me alegro mucho verte. Yo soy Sergio, sé bienvenido al canal de BluNi. Hoy vamos a ver una cocina que va en negro ultramate y un laminado que imita un nogal, es una madera tostada. Entonces, vamos a hablar primero de la distribución de la cocina, luego vamos a hablar de la gama de colores de la cocina, hablaremos un poquito más en detalle de los materiales que están disponibles para hacer una puerta en color negromate y luego hablaremos rápidamente de lo que es la encimera y los electrodomésticos. Bien, la cocina tiene cuatro grandes zonas. La zona de cocción y aguas, que es una única zona. La zona de la isla, que es una zona de trabajo y una zona de comer, porque tiene la isla para trabajar y una mesa para comer. Y una zona de almacenamiento que tiene dos grandes columnas, que son columnas donde están gavetas interiores para poder almacenar comida y además lleva un salida y salida y un frigorífico y un congelador. Y finalmente hay una zona un poco más de esparcimiento, que es parte zona de desayuno, parte zona de estar, pues aquí tranquilamente sentadito, porque tenemos metros para parar un tren. Entonces, vamos a empezar hablando de la zona de cocción. La zona de cocción tiene un mueble fregadero de 120 cm de largo, luego llevamos un lavavajillas de 60 cm, un mueble de portaplacas de 90 cm y un pequeño acietero de 30 cm. Tenemos todo lo necesario. En esta cocina se podría haber puesto perfectamente la placa en la isla. Y uno está aquí cocinando, salseando, con la gente aquí delante de los taburetes. Para un cocinillas, pues bueno, esto es la fantasía y el sueño, ¿no? Pero luego también, a la hora la verdad, pues bueno, en la familia somos alguien más que el cocinero. Entonces, el cliente decidió que en su cocina cocción y aguas iban en una zona y lo que era la isla se iba a reservar simplemente como zona de apoyo para trabajar y luego llevar a cocinar o a lavar, pero también para que los más pequeños de la familia pudieran hacer los deberes aquí bajo supervisión y vigilancia mientras tú estás cocinando. Entonces, es una zona donde se puede estar, se puede convivir con la persona que cocinas, pero está limpia de suciedad. Entonces, puedes hacer perfectamente los deberes, leer, estudiar, lo que tú quieras, mientras los papás están haciendo lo que tienen que hacer. Y luego, aparte, tenemos la mesa para comer. Entonces, la mesa para comer está anexa, de manera que si quieres sacar lo que has preparado para cocinar a la isla, lo puedes utilizar como zona de apoyo y de aquí ya servimos a la mesa. Está fenomenal. Luego, tenemos la zona de almacenamiento de comida. Esta zona de almacenamiento de comida tiene, como hemos visto, estos grandes columnas despenseros que llevan cada uno de ellos cuatro gavetas interiores donde tienes toda la comida. Y, por supuesto, tenemos este side by side de Lieber, que en este caso no ha sido un aparato integrado, sino que ha sido un aparato libre de instalación. Entonces, cada aparato ocupa 60 centímetros, si bien es verdad que luego lleva un kit de unión que ocupa un poquito más de espacio. Entonces, hay que dejar un poco más de 120 centímetros de longitud. Tienes un congelador todo congelador y un frigorífico todo frigorífico. Además, este frigorífico es un frigorífico BioFresh de Lieber. Luego hablaremos de él. Y luego tenemos un último columna que también es todo almacenamiento. La última zona de la cocina es la zona donde tenemos el mueble de desayuno y la zona un poco de esparcimiento, que es una especie de velador. Entonces, este mueble de desayuno, como tantas veces ya hemos visto en el canal, tenemos encimeras aminadas a juego de puerta. Entonces, podría haber sido una balda perfectamente, pero tenemos cafetera encima. Entonces, si al final vas a mojarse, se va a mojar o se va a manchar de café, pues siempre se moja una encimera de la mirada que la puedes limpiar con un estropajo y es muy fácil de limpiar. Mientras que el material de puerta o el material de balda es un material más delicado. El diseño es el mismo. Como veis, no se aprecia prácticamente diferencia, pero es mismo diseño, diferente material. Y luego, por una, aquí tienes zona de almacenamiento, zona de almacenamiento y un elemento decorativo estándar. Estos elementos decorativos son metálicos y son súper baratos. Son mucho más baratos que hacerlos de herrero. ¿Por qué? Porque están estandarizados, están industrializados. ¿Cuál es el inconveniente? Que lo tomas o los dejas. Es decir, está en 60, está en 90, en este caso está en 120 y alturas son las alturas de modularidad con las que trabajamos. Van a ser de altura 24, como es este caso, y también tienes 36 o 48. Entonces, hay que jugar con lo que ya hay, pero a cambio tienes un acabado perfecto porque está industrializado y además un precio súper competitivo porque se hace en serie y va al mismo color que la gola y que el zócalo. Esta encimera aquí baja y se convierte en un banco para que tenga un encuentro adecuado con la zona de la ventana. Entonces, bueno, también se puso encimera laminada por si te quieres sentar aquí, pues bueno, al final es un material mucho más duro que la puerta y que un tablero y de cara a que se pueda dañar con las tachuelas de los pantalones materiales, por ejemplo, pues bueno, siempre es más resistente. Y la zona de la ventana que fue lo más difícil de la cocina, lo que más horas de reunión llevo de toda la cocina entera y lo que, bueno, de montaje, aunque parezca muy sencillo, pues llevo casi siete horas de montar solamente esta zona para ser cuatro tableritos y nada más. A mí personalmente, lo que más me ha gustado de toda la cocina, lo que me hace quedado fenomenal, ha sido la zona de horno micro y las columnas de horno micro. Entonces, es la parte más negra de la cocina y tiene este elemento decorativo que tenemos aquí, que fíjate, está hecho solo en chapa de dos milímetros de espesor al mismo color que el tirador, que la gola y que el zócalo. Entonces, me parece que esta zona ha quedado sensacional. Además, entra la luz de la ventana, por supuesto, se ve esta zona más indiscreta cuando entra la luz de ventana de cara a manchas, pero ahora hablaremos de los tipos de materiales y los colores de la cocina. Entonces, vista la distribución de la cocina, vamos a hablar ya de la gama de color. La gama de color de la cocina, como ya hemos hablado, va en negros, que son la mayoría de las puertas, negros, que también es la encimera. Esta encimera la hemos sacado ya en un montón de vídeos. La tenemos en una bodega, le dejo aquí el enlace, la tenemos en esta otra cocina, que es una cocina abierta a salón y otra vez la tenemos aquí. Es un modelo de encimera que se llama Rodark y es de la marca Exton, que es la marca de encimeras de porcelanosa. Entonces, es un acabado industrial que a mí me encanta porque, siendo un acabado industrial, es bastante destonificado, pero es muy elegante y muy atemporal, porque hay otros acabados industriales que son, ahí he tirado un pozal de no de pintura o he hecho una barbaridad. Esto es muy discreto, muy elegante, acompasa muy bien, le da su carácter industrial, pero acompasa muy bien y queda muy bien dentro de la cocina. Y luego, además, se ha hecho con vuelo y las patas de la isla se han hecho a inglete en el mismo material. Entonces, como ya sabéis, tenemos un vídeo publicado sobre encimeras de porcelánico. Entonces, las encimeras de porcelánico, la contracara nunca va acabada. Entonces, la contracara se pule y no lleva el mismo dibujo que la encimera, pero como la encimera es negra, pues ha quedado bastante aceptable. ¿Veis que no es negro del todo? Eso es porque realmente no tiene dibujo. La encimera, todas las encimeras de porcelánico de todas las marcas, la parte de arriba ya dibujó, pero el canto y la contracara no. Entonces, aunque no lleva dibujo, pues fíjate, el tablero es tablero negro, la contracara es la encimera pulida y, sin embargo, ha quedado muy bien. El segundo color que predomina esta cocina es el nogal. Entonces, es un laminado, imitación nogal. Me parece muy chulo. Hemos hecho alguna cocina ya en este acabado y hemos hecho hasta también otras. Los colores que más se venden en estos momentos son el robre cuboillo, que es un roble que imita este tono, y el nogal. Son mismo tono, pero distinto estilo. El robre cuboillo es como más informal y, sin embargo, el nogal es como más elegante o, por lo menos, esa es la sensación que a mí me da. Y entonces, ya tenemos nuestra madera, nuestro negro, el suelo de la cocina, que va en un roble clarito, y luego tenemos, como en tantas cocinas de Bluni, un montón de papel. Entonces, el papel ha sido elegido personalmente por el cliente. Este, me parece muy interesante, que imita un poco de unas ventanas, y luego el otro también. Entonces, la gama de los papeles, si os fijáis, va en blanco y grises, van un poquito tostaditos, y encajan perfectamente en la cocina y no tenemos ninguna otra dificultad. Finalmente, uno de los temas más delicados en una cocina negra era elegir el color del tirador, de las bolas y de los elementos abiertos. Entonces, a priori, uno puede pensar que cuando haces una cocina negra, los tiradores tienen que ser negros, las bolas tienen que ser negras, los tiradores tienen que ser negros. Las bolas, por si no te acuerdas, son los carriles que van entre la encimera y el mueble, que no es un tirador uñero, sino es un perfil que va corrido por detrás de la puerta. Puedes poner la puerta que tú quieras, y en el armazón está ese perfil cola, que eso queda lo que hace una cocina sin tirador de calidad, frente a un tirador uñero. Entonces, una de las dudas que tuvimos solamente era qué color poner de tiradores. Entonces, a priori, puedes pensar que en una cocina negra, lo mejor hubiera sido poner un tirador negro. Y sin embargo, ese tirador negro no hubiera sido muy distinguible de la puerta, hubiera pasado muy encamuflado y creo que queda mucho mejor que el tirador contraste con la puerta y sea de un color diferente. Entonces, he buscado un gris antrecita. Por otra parte, este elemento decorativo abierto, igual que el otro que hemos visto en la zona de desayuno, si los ponemos en negro, luego te queda un poco como una cueva. Queda mucho mejor cuando es un gris oscuro, porque queda más claro, queda más definido. Pasa también muchas veces cuando hacemos las encimeras en negro. Esta, como no es tan negra, pues te queda bien, pero cuando son negras, negras del todo, te cuesta ver, por lo menos a mí, la diferencia de plano entre el plano vertical y el plano horizontal. Queda como una mancha negra, sobre todo, evidentemente, cuanta menos luz hay, me hace difíciles de verlo, pero creo que queda mucho mejor la encimera que no sea tan negra y sobre todo que los tiradores y los elementos abiertos no sean negros, sino que sean de un gris oscuro, que vaya con el negro, pero no tan negro. Respecto al material, es un laminado de color negro. Ya sabemos que el blanco está bastante pasadito de moda, el negro es moda y es tendencia, pero vamos, hay que ser valiente para ponértelo. Entonces, desde los últimos años, el negro ha entrado más en cocina, sobre todo desde que tenemos este tipo de materiales negros que son más antigüeyas. Entonces, hay mejores y peores, hay una marca de referencia que se llama, el producto es un nombre comercial, se llama Fenix, que fue el primero que sacó un negro tan mate y tan antigüeyas, que evidentemente lo de antigüeyas siempre es, cogelo entre comillas, si tú le das con la panceta de antigüeyas, nada, pero sí que es verdad que pones el dedito y es bastante limpio. ¿Cómo saber si el negro que vas a comprar es más antigueyas o menos? Pues así, poniendo el dedito encima y lo tienes. Y luego, dentro de esas marcas, pues bueno, Fenix, que es este material, es un poco el que salió, el original, y a partir de ahí, pues bueno, con el paso del tiempo han ido apareciendo copias y más copias, que todas ellas se basan no en mejorar lo ya existente, sino hacer algo que sea parecido, pero más barato, pero parecido. Entonces, pues bueno, hoy en día te vas a comprar una cocina negra y todo el mundo te dice, no, sí, sí, Fenix negro, Fenix negro. Y luego, no, no es Fenix negro. ¿Cómo puedes saber si es Fenix? Pues muy fácil, si te compras una cocina con marca, y sabes que nosotros utilizamos alrededor de tres, pues bueno, en el catálogo de la marca, por detrás del catálogo, al final te suelen salir los materiales de los que están hechos las puertas, y entonces ves, cocina en color negro, material Fenix. Entonces, eso es la marca comercial. Y cuando te llega la cocina a tu casa, todas las puertas laminadas de todos los materiales, vienen con un plástico protector, todas que son lisas, porque son negras, blancas, grises, entonces llevan un plástico protector. Ese plástico, viene el tablero hecho con ese plástico, se corta el tablero para sacar la puerta y se cantea con ese plástico, se embala con ese plástico, se traslada con ese plástico y se mantiene hasta que tú estrenes la cocina con ese plástico, porque hay que proteger la puerta de que se raye. Entonces, si te compras una cocina con marca y en la marca pone que es Fenix, es que es Fenix. Si tu cocina no tiene marca y te dicen que es Fenix por escrito, puede que sea Fenix. En cualquier caso, o en todos ellos, ¿cómo saber si realmente es Fenix? Porque cuando llega a tu casa, llevará esa película protectora con la marca puesta por delante. Si no está puesta la película por delante y la han quitado antes de que llegue a tu casa, han quitado esa película protectora, mala señal. ¿Mala señal por qué? Porque nadie quita esa película, salvo que no quieran que veas que no es Fenix. Entonces, ¿es Fenix? Que te lo pongan por escrito. Y cuando llegue a tu casa, que tenga la película. Que no, pues sabes que es otro laminado, que será más barato, que también será antigüeyas, pero que no será igual de bueno que el original. Una pequeña pausa, que yo siempre hablo muy deprisa. Tengo que coger iré. ¿Os gusta este vídeo? Acordaos de darle al like. Pero mi pausa es para preguntaros. ¿Os haríais una cocina negra en vuestra casa? ¿Sois valientes para haceros una cocina negra? ¿O sois un poco escusicas y un poco gallinas y no sabíais una cocina negra? Yo personalmente no me la haría. Yo me gusta más una cocina gris antracita. Me parece menos duro que un negro. Sigue siendo una cocina que contrasta muy bien con la madera. Hemos hecho muchas en el canal. Pero me parece que es más acercado y menos cansado a largo plazo que una cocina completamente negro como esta. Pero me gustaría saber vuestra opinión. Así que si no os importa, me gustaría saberla. Comentad, comentad, dadle ahí. Respecto a los electrodomésticos de esta cocina, han sido todos de gama alta. Tenemos una zona de frío que está hecha con liever. Entonces llevamos un congelador de liever y un frigorífico de liever. Y la puerta es en acabado acero inoxidable. Bueno, no es que sea en acabado acero inoxidable, es que es acero inoxidable. Y tiene un tirador que es el famoso tirador de liever que hace palanca. Entonces ese tirador, si tienes poca fuerza o acabas de cerrar el congelador y hace vacío, pues bueno, como hace palanca, es un tirador que es muy cómodo de abrir. La tecnología que utiliza el congelador es un congelador nofrost. Que eso es muy habitual hoy en día en frío. En España, pues prácticamente todo es nofrost. Pero en el frigorífico sí que tenemos un frigorífico con cajones 0 grados. Entonces el frigorífico tiene tres cajones abajo que llevan un sensor para mantener la temperatura a 0 grados. Con este tema de los 0 grados también ha habido muchas trampas. Entonces hay mucha gente que te pone frigoríficos que dicen ser 0 grados, pero no lleva sensor. Es decir, pasa el cumplimiento de normativa europea para ser 0 grados, pero sin el sensor adecuado. Evidentemente es mucho más barato. De hecho, lieverte y de frigoríficos que no son biofresh, que no son los cajones de 0 grados y son bastante más baratos. Entonces, este cajón de 0 grados es interesante porque te mantiene mucho lo que son las verduras y lo que es la fruta. También la carne y el pescado, pero por lo tanto yo veo muy interesante para frutas y verduras. Y el precio del frigorífico es interesante. Es decir, al final, puestos en burro a caballo. Es decir, si quieres un frigorífico de 0 grados y vas a pagar lo que vale un frigorífico de 0 grados, prácticamente por el mismo precio, a veces menos, a veces más, pero está ahí, te puedes poner liever que es lo mejor de lo mejor. Entonces llega un momento en que para comprarte un coche de 400 caballos te puedes ir a un Ferrari y para comprarte un frigorífico con 0 grados te puedes ir a un liever en lugar de irte a una marca mucho más desconocida. También hay que destacar en esta cocina el lavavajillas, que es un tope de gama de AEG. Entonces es un lavavajillas de tres carros que tiene una prestación que no tiene los demás lavavajillas. Así es que el carro de los platos es un carro que es elevable. Lleva un contrapeso, de manera que cuando está cargado tú lo puedes levantar con facilidad. Y cuando lo quieres bajar, pues apretas la palanquita, lo tiras para abajo y se recoge todo solo. Se recoge solo y se recoge bien. Es más fácil de manejar cuando está cargado, porque lleva peso, que cuando está descargado. Pero en cualquier caso, si tienes problemas de movilidad o no quieres doblar el riñón porque ya está, pues bueno, es una buena opción y es un aparato diferente, pero eso sí, es un tope de gama. Vale lo que vale, no es para nada barato, pero es lo mejor de lo mejor. Una de las mejores marcas que puedes encontrar en estos momentos como es AEG. Final, ¿te gusta esta cocina? Una cocina negra chulísima. ¿Te harías una cocina negra en tu casa? Eres un poco... Y no te la harías o te vas a atrever y te vas a hacer una cocina negra. Si te gusta este vídeo, acuérdate de darle al like. Si te gusta nuestro canal, no te olvides de suscribirte y apoyarnos con esa suscripción que es tan importante para nosotros. Te dejo, me alegro mucho de verte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!